Música Mucha atención porque hace pocos minutos se registró una balacera cerca al puente internacional Simón Bolívar que conecta al sector de la parada con San Antonio de Táchira en Venezuela. De acuerdo a las imágenes captadas a través de un celular, quienes iban pasando por el puente tuvieron que esconderse para evitar ser víctimas de los disparos. De acuerdo a las hipótesis que manejan las autoridades indican que se trataría de un enfrentamiento entre grupos armados organizados que operan en la línea fronteriza como el tren de Aragua y el ELN. Este caso se reportó después de la visita del embajador de Países Bajos al puente internacional. Esta es una información en desarrollo en Oriente Noticias.